Dibujaré tu despertar Despierta y sueña, esto es realidad Deja volar tus palomas, abiertas las ventanas Llegó otra hermosa mañana Parpadeando incrédula, aturdida todavía Buscando nuevas aventuras como todos los días ¿Estoy sola? ¿Se marchó ya? ¿Sueño o realidad? Luz de amanecida, enamorando tus veladas cortinas Y entre caricias difumina los espacios y las formas En despertares de mirada y tus lindas sonrisas Agradeciendo al nuevo día Con fragancias silvestres, encantadoras y atrevidas Envuelta en el velo arropador de calor de noche Y caritas con la almohada, desnudando la sábana Mostrando a la luz tus gracias escondidas Jugueteando en la desnudez con tus encantos y gracias Y de un salto sentada, cabeza gacha Dando órdenes a la máquina Para que en ese desconcierto ponga el engranaje en marcha Atusándote la que engalana esa revoltosa Hasta adomeñarla Arriba, el tiempo no se regala El aire agradece con torneos Y cede el gusto al agua Brillos y trasluces resbalan en el olear suave De esa armonía que hace música La del movimiento, que para el tiempo Que se deje llevar Y viene y va en la soledad La que da tranquilidad De ser invisible para los demás Y te sientes seguras Lo da la libertad La de la intimidad Y de no sentirse obligada a nada Ni siquiera buscando alianzas con el espejo Ni para estar guapa y agradarla Javier Eguilas Javier Eguilas